Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Vida Ilumina Tu Vida, su canal de la vida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Bien, hermanos y hermanas, sábado, un día hermoso el sábado. En el tiempo ordinario, como hoy, no hay memoria obligatoria, no hay fiesta. Se dedicamos este día a María Santísima. Santa María en sábado, hay una lituria, la lituria de las horas, el oficio de lectura y las laudes, Santa María en sábado. Recomendable ese oficio. Y la misa, una misa emotiva, también dedicada a María Santísima. Todos los sábados, el tiempo ordinario, hermanos y hermanas. María Santísima presente. Y ustedes saben, hermanos y hermanas, que siempre hablo sobre esta necesidad de que la iglesia evangelice, ¿verdad?, una campaña agresiva de amor y paz, agresiva de amor y paz, para atraer a nuestros hermanos y hermanas evangélicos de la tradición protestante. Porque ellos son nuestros hermanos, son cristianos, profesan a Jesús como salvador, creen en la mayoría de una doctrina teológica de la Trinidad verdadera, Dios uno y trino. Pero están en el lugar equivocado, buscando la santidad. Entonces, ¿cómo es posible, por ejemplo, que los hermanos evangélicos hablen y hablen y su... Pablo evangélico, su autor preferido es Pablo. Pablo y Pablo y Pablo y Pablo y Pablo y Pablo. Y no se diga una palabra de María Santísima. Es una predicación evangélica. Claro, para mí la respuesta de por qué ellos son antimarianos es porque son tejeriblemente anticatólicos. 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 Entonces, al ser anticatólicos, pues, rechazan cuestiones fundamentales de la Iglesia católica, de la Iglesia de Jesús. Pero uno no entiende, ¿cómo es posible que leyendo la historia de la salvación? O sea, María Santísima tiene un rol capital en los tres acontecimientos que han salvado la humanidad. Segundo, la pasión, la pasión, la pascua de Cristo estuvo presente allí en el altar de la cruz. Juan la menciona, activamente presente. Y luego, en Pentecostés, la Madre está presente en ese acontecimiento. Que si Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, incluyen a esta mujer en los momentos trascendentales de la salvación, ¿por qué excluirla? ¿Por qué no hablar de ella? ¿Por qué no ponerla como ejemplo? El mismo Jesús la pone como ejemplo. Con aquella mujer le dice, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amantó. Dice Jesús, no, dichoso aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. María fue quien dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, hermanos, hermanas, trabajemos, esforcémonos para que nuestros hermanos evangélicos vengan a la iglesia católica. Les hacemos un gran bien. Porque la santidad que ellos buscan, la santidad a la cual ellos aspiran, no la van a lograr en la iglesia evangélica. No, y no, ¿dónde están los santos y santas de la tradición protestante? ¿Dónde hay un Francisco de Asís en la tradición protestante? ¿Dónde hay un San Serafín de Salón en la tradición protestante? ¿No llegan a la santidad? ¿Por qué están en el lugar equivocado? No se puede llegar a la santidad sin Eucaristía, sin el auxilio de María Santísima y la intercesión de los santos. Ellos no creen en la intercesión de los santos. ¿Cómo llegar a la santidad sin confesar los pecados a un ministro de Dios? Entonces trabajemos, hermanos y hermanas, para que estos hermanos nuestros vengan al seno de la Santa Madre Iglesia Católica. Quisiera, hermanos y hermanas, continuar eso que comentaba ayer, de este capítulo hermoso, este versículo hermoso, el 26 del capítulo 15 de Juan. Cuando venga el paráclito que yo os enviaré junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador. Pero también el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Romanos 8, 16, el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y por eso, hermanos y hermanas, el Nuevo Pentecostés, del cual habla el Padre Gobi. Que el Espíritu Santo descienda y nos haga testigos de la verdad y la afilación divina. Y repito, es la conciencia de mi esencia, es la conciencia, la conciencia de mi verdad más profunda. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Dios, yo soy el que soy, es mi papá y me ama. Ahora, con esa verdad y la conciencia, en un grupo de hombres y mujeres, el segundo Pentecostés. Y así como aquellos hombres y mujeres del primer Pentecostés cambiaron el mundo, se expandieron por todo el mundo, con el poder del Espíritu Santo, así hoy, hermanos y hermanas. Un nuevo Pentecostés, de hombres y mujeres, conscientes de su esencia. Consciente de su esencia. Con una certeza mayor de su esencia que de su existencia. Serán hombres y mujeres que harán milagros. Resucitarán muertos. Caminarán sobre las aguas. Dirán a esta montaña, quítate y vete al mar y le obedecerás. Todo eso, hermanos y hermanas. Necesitamos estos hombres y mujeres para que el mundo vuelva a su fuente, la fuente de Dios. Aceleremos el nuevo Pentecostés, pidámoslo, oremos con María, que se acelere el segundo Pentecostés. Que le desciende el Espíritu Santo y nos haga conscientes de quienes somos nosotros, hijos de Dios. Hombres y mujeres que van a reproducir realmente al Verbo de Dios. Y con el Espíritu Santo daremos testimonio del Verbo de Dios. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa. Pidámosle a María Santísima que acelere la hora. Que su siervo, el Padre Gobi, profetizó el nuevo Pentecostés, el segundo Pentecostés. Segundo Pentecostés. Un grupo de hombres y mujeres que reciban el fuego del Espíritu Santo y el Espíritu Santo los haga testigos de la verdad y de la filiación divina. Somos hijos de Dios. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, amablemente. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Con el silencio de María, sumerjámonos en el misterio inefable de Dios. El silencio que ama, que escucha, que obedece, que adora. El silencio de María. En el silencio de María. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno, adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. 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 Amén.